Con manzón súbete, ruébete, ruébete. María Eugenia Vidal descartó de manera categórica una posible postulación de Marcelo Tinelli por Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires. Opción que había trascendido luego de que tomara estado público un encuentro del conductor con ella y otras figuras del oficialismo. Es un disparate, dijo, directamente al ser consultada. Vidal, si bien admitió que se reúne dos veces por año, al menos con el cabezón, desestimó una eventual aventura electoral dentro del macrismo. Uno de esos encuentros se dio este mismo mes, el 16 para ser más exactos, junto a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño. Es un actor importante de los medios, me interesa mucho su mirada sobre el país, lo escucho como escucha tantos. Además, me interesa su fundación que trabaja en el conurbano, agregó la mandataria. No somos amigos, aclaró. Gracias por ver el video.